célula madre o cirugía capilar artesanal. Quiero aclarar que en la lista hay un par de ingredientes que han sido satanizados pero los he investigado y son saludables para el cuero cabelludo y nutritivos para el cabello, así que comparto con responsabilidad. Comenzamos, la receta de ingredientes están por secciones. Sección 1, 250 mililitros de infusión. Lleva 5 ramas de romero, 8 palos de canela, un rábano picado. Lo dejamos a fuego lento 10 minutos, luego lo reposamos y lo colamos. Fase 2, cocinar el arroz. Taza y media de arroz en 500 mililitros de agua. Yo usé la licuadora para medir, hacemos el arroz como hacemos un arroz normalmente. En los 500 mililitros de agua ponemos la taza y media de arroz, lo dejamos hervir, cuando seque un poco luego lo tapamos a fuego lento. Podemos hacer la receta por fases o simultáneamente. Tenemos nuestro arroz listo y ahora vamos a la siguiente fase con la maicena. Taza y media de maicena en 500 mililitros de agua. Movemos a fuego lento hasta obtener la textura ideal. La siguiente fase va a ser preparar nuestra penca de sábila. Como ya les he enseñado, dejamos remojar la sábila toda la noche para extraer el yodo y la otra forma de hacerlo es ponerla a remojar en agua tibia con sal. Ya tenemos nuestra penca de sábila lista, así que vamos a sacarle el gel. La sábila aporta elasticidad a la hebra capilar e hidrata. Funciona como un acondicionador fantástico para el pelo. En el mismo refractario que tendrás el gel, puedes ahí mismo agregar las dos claras de huevo que van en la receta. Ya terminamos las fases de cocción. Tenemos nuestra infusión de rábano, canela y romero lista, la maicena lista, el arroz está listo. Todo por fase. Nuestras dos claras de huevo con la sábila y la siguiente fase es licuar. Vamos a mezclar todos nuestros pasos anteriores en una licuadora grande. Si se te hace muy pequeña, licuas por fases y le agregas la leche de coco. En cuanto a este siguiente ingrediente que es el aceite de coco, puedes agregarlo a la mascarilla o solo ponerlo de medios a puntas. Infinidad de productos en la cosmética para el cabello llevan aceite de coco. Esta es la textura ideal, no colar caliente para evitar la fermentación. Envasar en vidrio para evitar se creen hongos y una mejor preservación. Como antioxidante vamos a agregar una cucharada mediana a tope de vitamina E. Y si quieres un toque extra de preservante, entonces utilizamos uno orgánico natural. Este es de mis favoritos por todos los aceites que trae. En su mayoría muy beneficiosos para el cabello y esto le dará una vida más larga a nuestro producto natural. Un producto natural sin antioxidante o preservativo solo durará 5 días. La siguiente fase es la aplicación. Chicas, es importante saber qué tipo de cabello tenemos y sus necesidades, pero más importante comprender las causas también de pérdida del cabello. ¿Por qué se rompe y por qué está tan delgado y poco? Con este tratamiento nutritivo no conseguirás solo un cabello más nutrido e hidratado, sino que también estimulará el crecimiento y fortalecimiento del cabello existente y débil. Esta célula madre rejuvenece los folículos del cabello que han envejecido al pasar de los años. Te aportará un brillo extremo, volumen y quizá no te lo alice como lo harían los químicos, pero sí te lo dejará más suave. Manejable. Y si haces un alisado con plancha después de aplicarlo, tendrás ese liso espectacular que tanto deseas. Recuerda que es importante que la plancha está a temperatura moderada, que uses un protector térmico. Yo les hice uno natural y también está entre mis videos. Después de tres horas con el producto en el cabello, me lavé el cabello con mi rutina de costumbre y me pasé este cepillo que tiene calor y frío. Funciona como un secador. Con esto fue suficiente para yo mostrarles un poco los resultados porque mi cabello ya es liso, pero me hubiese encantado pasarme una plancha. Pero no tenía quien me lo hiciera. Estoy segura que hubiese quedado mucho más liso, precioso y brillante. Así que no puedo esperar a ver los resultados en ustedes y la que necesite planchárselo, hágalo y como se los dije, con mucha responsabilidad. Les prometo que la van a amar. Lo ideal es hacerla cada 15 días. La nutrición es algo increíble gracias a los nutrientes de los productos que usamos. Si recreas la receta, etiquétame para seguirte y ver tus resultados. Le voy a aplicar la cirugía capilar a mi sobrina que es de cabello rulo. Como el de ella es bien rulo, para tener un resultado más profundo, de un liso extremo, voy a agregarle otro ingrediente que es el ingrediente estrella en la cirugía capilar, que es un tratamiento natural. Es un ingrediente estrella por ser rico en ácidos grasos, aminoácidos. Ahora, como la tenía en la nevera, la vamos a poner en la licuadora, le vamos a colocar un poquito de agua caliente y le agregamos el ingrediente extra. Este sería el nutmeg o bien conocido como nuez moscada. Ya que tu cirugía capilar va en la nevera, cuando vayas a usarlo un truquito, ponle un poquito más de agua caliente y licúala nuevamente. Y ahí puedes agregarle la nuez moscada o en el momento que la preparas. Y así se concentra más. Ya lista nuestra preparación, ahora se lo voy a aplicar a la niña. Ya me lo apliqué a mí y les muestre cómo me quedó. Este es su antes, ella tiene el cabello ondulado y tratado con químicos. Lo vamos a aplicar con su cabello sucio y lo vamos a dividir en varias secciones y empezamos a aplicarlo desde la raíz hasta las puntas, idénticamente como si estuvieses aplicando un tinte. Trata de cubrir todo el cabello y la raíz. Recuerden que los tratamientos naturales podemos hacerlo nosotras mismas en casa. Yo solo apliqué a ella para enseñarle cómo hacerlo. Finaliza la aplicación cubriéndolo con embo plas para dejarlo a actuar durante tres horas. El siguiente paso va a ser un gorrito térmico, pero si no tenemos gorrito térmico, no se preocupen. Con una toallita de microfibra la ponemos o en el microondas, yo como no uso microondas, no me gusta usar el microondas, le pongo agua caliente. Pongo esto a hervir, le pongo agua caliente y esta es la que vamos a usar. ¡Vualá! Ahora solo queda esperar tres horas. Y este es el resultado de tu tratamiento capilar nutritivo. Un cabello liso, aplacado, sedoso y con un brillo extremo. Ella está muy feliz.